Tenemos muchas acciones en contra ya de los, de donde venden los vapeadores, lo hace de Pris, hasta el momento se han realizado 44 visitas, se han asegurado 1,495 vapeadores, al igual que máquinas expendedoras de vapeadores. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el vapeador? Provoca EPOC y fibrosis pulmonar, obviamente el cigarro también son malísimos los dos para la salud, más todos, todos los, los carcenígenos que tienen.